¡Ay, qué gracia esta fiesta! ¿Dónde los charros valientes dan con sus cantos la evocación? El jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición Rueñado de la faena, más admirada es de mi nación Bonito es el jaripeo y cuando es su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Upa, liu, pa, liu! ¡Upa, liu, pa, liu! ¡Upa, liu, pa, liu! ¡Upa! Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Ya comenzó el jaripeo, la gente aplaude con emoción Y un toro viene rodado, muy bien coleado por Don Abón Y a... Y a... Para talar un toro pa' que lo monte Don Felimón Y me ha cruzado un plazador, es gloria en la reata con gran primor Bonito es el jaripeo y cuando es su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Upa, liu, pa, liu! ¡Upa, liu, pa, liu! ¡Upa, liu, pa, liu! ¡Upa! Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Upa, upa, liu, pa, liu! ¡Upa, liu, pa, liu! ¡Upa, liu, pa, liu, pa, liu! ¡Upa, liu, pa, liu, pa, liu, pa, liu! ¡Ahhh! ¡Qué rájules la fiesta, la fiesta, la fiesta, charra fiesta del sol! ¿Dónde los charros valientes dan con sus cantos la invocación? El jaripeo, su festejo que huele a surco y a tradición Remedo de la faena más admirada de mi nación Bonito es el jaripeo y cuanta su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upa liu pa liu, upa liu, upa liu Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay